El área metropolitana también destaca diversas acciones culturales realizadas durante estos cuatro años. Giras territoriales con grupos teatrales y acciones pedagógicas en los diez municipios para llevar toda su oferta institucional. Se llevó a cabo el Festival Metropolitano de Cultura para el Intercambio de los Procesos Culturales y Artísticos de los diferentes municipios con el tema ambiental como estrategia formativa y educativa. Los estudiantes de las instituciones educativas del Valle de Aburrá disfrutaron de diez actividades de cine ambiental con temas de cuidado y preservación de los recursos naturales. Y en convenio con el Ballet Folclórico de Antioquia, veinte representantes de diferentes instituciones educativas recibieron 96 horas de capacitación en temas ambientales, artísticos y de producción. Además, se realizó un concurso de coreografías juveniles sobre sostenibilidad, cuya clausura contó con la participación de más de 200 artistas. ¡Gracias!